¿Qué es el Córner Festival? En esta tarde de sol, le contaba a nuestro invitado que después de muchos días de lluvia sale el sol y lo que nos gusta es estar en la calle, así que muchas gracias por acompañarnos. En esta primera sesión del festival, además, estamos de estreno y con un gran invitado, Enric González. Como decimos por aquí, Onguietorri, ¿qué tal estás? Bien, gracias por venir. Si de mí dependiera estaríamos todos fuera, pero está todo bien. Podríamos proponerlo para otra vez que fuera en una terraza y aprovechar el buen tiempo, ¿no? Tampoco cancelar esta charla. Sí, claro, qué buena, qué buena, qué buena. A remontarnos atrás para saber cuál es tu relación con el fútbol, pero ya sabéis que Enric también ha viajado mucho, así que también tiene muchas experiencias fuera de nuestras fronteras. Lo primero, Enric, cuando nos hemos visto, ya te he dicho que no te guardamos rencor porque tu tercer equipo sea el Atleti. Te lo vamos a perdonar. Era joven, no sabía lo que hacía. Te lo perdonamos porque compartimos colores porque tú, ante todo, eres perico, eso sí que sí, desde pequeño. Sí, 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 sí. He tenido otras desgracias, pero esa... La más grande, tal vez. Sí, sí, qué mala elección, claro, esto no lo eliges. Eso te iba a preguntar porque en este libro que hemos estado comentando de Hooligans Ilustrados, que os recomiendo mucho, editado por libros del CAO, de hecho, dices que fue una decisión consciente el ser del español. Hay una tarde que tú recuerdas en la que eres consciente que eliges ser de ese equipo. Sí, sí, sí. Una tarde completamente siniestra contra el Castellón. Hubo un apagón. Sí. Llovía. Y hacia los últimos minutos hubo un penalti a favor del Castellón que marcó Ferrer, justo en la portería donde yo estaba. Pensé, no sé, puede ser más desgraciado. Y mientras lo pensaba, pensé, yo tengo que ser de este equipo, porque es que si no, ¿quién va a ser? Nadie puede ser de este equipo. Dijiste, aunque vaya a ser el último perico sobre la faz de la tierra, no voy a ser hasta el final, ¿no? Sí, esa fue la decisión consciente. Había ido desde los dos, tres años. El segundo, sí. Pero bueno, vas y te gusta y crees que eres del español, pero bueno, eres de un equipo cuando ese equipo te pega una puñalada tremenda y lo soportas. Entonces se puede decir que eres. Entonces sí lo eres, ¿no? Hace falta entonces sufrir para ser aficionado. Claro, o sea, eso pasa también con las personas. O sea, la persona es la persona que más quieres es la que más puede hacerte sufrir y normalmente más te hace sufrir. Pues con el fútbol pasa igual. Fíjate, quería preguntarte si ese es el primer recuerdo que tienes del fútbol, porque justamente el libro lo empiezas así. Mi primer recuerdo futbolístico es un hombre cabizbajo que espera en una esquina. Sí, pero ese era mi tío abuelo, que era el que hacía los temeos de Bruguera, en aquella época. Y yo recuerdo que salíamos de casa con mi padre, que tenía coche, que no era tan frecuente en la época, y pasábamos a recogerle, yo era muy pequeño, tendría tres, cuatro años, y eso, era un señor en una esquina, con una cara tristísima, era un hombre triste, pesimista, era españolismo. Y la conversación con mi padre siempre era la misma. Bueno, Paco, si Franco va a durar, y claro que va a durar, a estas alturas, siempre lo mismo, nos moriremos y Franco seguirá. Ya llegabas al campo esperándote lo peor, y normalmente ocurría lo peor. Y a la vuelta era lo mismo, nunca, nunca levantaremos cabeza, este país ya se ha acabado. Y así fue mi niñez. ¿No teníais fe ni en el campo ni fuera del campo o qué? No. No, al final la tienes, descubres que la tienes. Pero... Es una historia en general deprimente, la de mi equipo. Y parte de esa historia ha sucedido en Sarriá, lo hemos estado comentando antes, un lugar de los que ya no quedan y que creo que se puede echar de menos, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue un error tremendo por parte del español salirse de Barcelona, creo que casi todo han sido errores, pero a mí me gustaban esos campos antiguos, cuando aún les llamamos campo, no estadio o stadium o no sé qué será lo próximo, y me gustaba la general y mira si hace años que prohibieron la general y yo aún no me acostumbro a ver el fútbol sentado. Cuando voy a un estadio y, en fin, no tengo que estar con alguien o me pongo arriba de todo, siempre hay una valla ahí, lo más alto, que puedes estar de pie y voy moviéndome. No me acostumbro a esto. Sentado, ¿no? ¿Te leí de alguna vez decir que eres un espectador silencioso? Sí, un muermo total. ¿Sí? Esto mi hermana siempre me lo ha recriminado. Es que no me sale. ¿No? Me sale una hora después o dos horas después cuando estoy en casa. Pero en el momento no, ni para protestar, ni para celebrar, va todo por dentro. Tú, tranquilo, todo el partido. Aparentemente tranquilo, ahora me estoy muriendo, pero no hago nada, no hago espavientos, no. Pero sí que tienes algunas tardes muy marcadas en la memoria de esas de Sarriá. No sé cuáles son las que te gustaría rememorar o cosas que siempre vuelves a contar. Ya estoy completamente... Me ha hecho muchas tonterías. Yo me casé el día en que el español jugó la vuelta de la semifinal de la UEFA con el Brujas. Con lo cual, pues, fuimos a casarnos, a comer. Rápido. Y luego rápido a cambiarnos por no ir con la corbata y tal. A ir al campo, claro, a ver el partido. Y de viaje de luna de miel. De luna de miel. Claro, me fui a ver la final que perdimos. Tardes y noches de esas, hay muchos buenos recuerdos, pocos, pero en general todo es como un buen recuerdo. No sé por qué. Claro, porque habéis vivido despensos también, que puede ser esas cosas que duelen, ¿no? Todos, piensas, joder, podría haber pasado en los 40, en los 50, yo me lo habría ahorrado, ¿no? No, 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 no. Yo, a ver, el primero yo tenía ocho años. Ya. Para un crío... Eso quiere decir que también les has visto ascender. Así que ahí está lo bueno. Sí, sí, sí. Pero, en fin, el ascenso tiene un punto que lo celebras mucho en el momento, pero luego piensas, seré cretino. Pero, en fin, fue bueno. Hablando de esa decisión de ser perico, Enric, mucha gente supongo que se preguntará, ¿no? Siendo catalán, pues, ¿por qué no del Barça, no? Y tú siempre cuentas que hubiera sido lo fácil, pero también le quita un poco de magia esto del fútbol, ¿no? Ser de un equipo que lo gana todo. Cuando yo era pequeño, había tantos del español como del Barça. Sí, claro. No es que fuera una opción fácil. Y si había un equipo de Franco en Cataluña, pues era el Barça. Todos sabíamos cómo se había hecho el Camp Nou, quién había ordenado al alcalde que dieran los permisos, porque se nos negaban. Y yo conocía bastante personalmente a Montal, que era presidente del Barça, una buena persona, sin muchas luces. Pero buen chico, franquista, hasta el dobladillo. Lo que pasa es que, bueno, Manolo Vázquez Montalbán y otros, con mucho talento, reinventaron la historia del Barça. A partir de un detalle, cuando en los años 20 se crea la Mancomunidad, precursora de la Generalitat, después, el Barça firma un manifiesto a favor de la Mancomunidad y el español dice que el fútbol es apolítico, que ni a favor ni en contra. A partir de un detalle, ya se crea la historia del español, es de los franquistas y el Barça es catalanista, demócrata, no sé qué, que no es verdad. También esa cosa de, pero fusilaron a Carné y tal, directivo del Barça. Hombre, no le fusilaron por directivo al Barça. El relato es el relato. Por cafres, que para los fascistas, por el fútbol no te mataban. Era fútbol porque eran las que me publicaban. Pero construyeron una historia muy bonita. Y las historias, cuando están bien contadas, se convierten en medio verdad. Y ahora ya será por buena esa verdad. Claro, ahí es, por eso dices que el español lo ha hecho todo mal. Que antes me decías, es que lo hemos hecho todo mal. Todo, todo, todo. Todo mal. Si algún día hacen algo bien, yo igual me borro. Porque no sabría qué hacer. Sí. Cambiaría mi cosmovisión. El universo sería distinto. No, no, que sigan así, que ya estamos acostumbrados. Que ya se acostumbran. Sin embargo, en cuanto buscas un poco sobre el español, en todas partes, ese 27 de mayo del 2000, después de 60 años, sin ganar un título, supongo que algo bien. O sea, ese gol de Tamudo también está en la memoria de mucha gente. Por supuesto, yo estaba allí. Claro. ¿Cómo lo viviste? Pues, bueno, lo viví, lo viví muy contento, pero luego cuando salíamos, había unos chavales del Atlético de Madrid que crecían perdidos. Pero celebrar, claro, nos dimos cuenta de que no sabíamos, nunca habíamos ganado nada en vida nuestra, ¿no? Exacto. No, en el año 20. Eran 60 años sin ganar nada, claro. Y nos dimos cuenta de que no sabíamos. O sea, en el estadio sí, pero luego al salir, pues, como si no hubiera pasado nada. Todavía no asimilamos que habíamos ganado. Algo que no fuera un torneo que hubiéramos organizado nosotros mismos. Que ese sí ganamos alguna vez. Claro, ¿qué se hace ganando una copa, no? Sí, yo no sabíamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, algunas noches buenas. Sí, 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 sí. Sí que las hay, porque luego quería que contaras cómo también tienes grabada esa noche, lo que hizo Clemente, y cómo sigues enfadado con él, con toda la razón. Yo de luna, y él pensaba, bueno, joder, con 3-0 ventaja, mal tendrían que ir las cosas, pues fueron peor. Porque, bueno, salir con ocho defensas, pero... Y un día me lo encontré en el aeropuerto de Bilbao y se lo dije. Que se había acabado. Y entonces se lo tomó mal. Como podéis imaginaros. Un poco de bronca. Pero, en fin, Bilbao no me iba a morirme sin decírselo, porque es que... Claro. Además, él lo sabe, él sabe que sí. Sabe que lo hizo mal, ¿no? Y, Enric, supongo que también, a pesar de haber hecho muchas cosas mal y de haber vivido muchas decepciones, también del fútbol siempre sacamos muchos ídolos, ¿no? Y todo el mundo recuerda cuál es su once preferido o ese equipo de entonces. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Porque siempre se habla de esos cinco delfines. No sé si para ti son tus favoritos. Sí, sí, claro. A ver, el fútbol es nuestra infancia. Sí, sí. Entonces, si tú le preguntas a alguien cuál es el mejor jugador de todos los tiempos, de la respuesta puedes deducir su edad. Ajá. Sí, sí. O sea, si tiene más de 70 años, sin ninguna duda, te dirá Di Stefano. Si está entre 50 y 60, se dirá que pelee. Y así. ¿Por qué? Se te queda. En mi caso, pues, fue Beckenbauer. Yo, por alguna razón absurda, bueno, absurda, mi padre odiaba a los alemanes. Entonces, yo, pues, claro, me hice germanófilo, empecé a estudiar alemán, tanto, por potearlo. Y en la primera final de Mundial, que se televisó, la del 66, yo estaba con Alemania, Beckenbauer estaba deslumbrante, y él con Inglaterra, los ingleses, árbitros, etc. Pero durante años, pues, mantuve esa cosa y tuve ocasión de conocer a Beckenbauer, mucho menos simpático y agradable de lo que yo esperaba. Bueno, no se puede pedir todo, pero, bueno, gran jugador y, bueno, para mí, pues, no hay Mundial como el del 70, etc., etc., cosas generacionales. Ya que estamos en Donosti, tú visteis a un Donostiarra, Carmelo Armas. Amas. Amas, eso, Amas. Carmelo Amas. Bueno, pues, buena parte de mi infancia es un señor colocado exactamente aquí, detrás, a mi izquierda, que se pasaba el partido diciendo, Amas, a tu sitio. Pues el pobre Amas estaba en su sitio. Estaba más pegado al extremo y ya no se podía. Amas, a tu sitio, Amas, a tu sitio. Sí, sí, Amas y Amianos, tú. Aparte, porteros. Sí, sí. Amiano Mariñera Arena. O sea, que teníais ahí esa parte. En alguna ocasión también te he escuchado decir que eres inmune a la nostalgia. No sé si en el fútbol también no tienes cierta nostalgia de... porque todo el mundo habla que el fútbol ha cambiado mucho. Pues es verdad. Sí, sí. En la época de mi infancia, en la época de mi infancia, en la época de mi infancia, los simbolistas tenían coches normales. O sea, yo he visto a Mancio, que llevaba 1.430 como el de mi abuelo, y era el extremo de hecho en Madrid. Sí. Y vivían en pisos normales. Y cuando secuestraron a Kini, pues que vivía en un piso normal y bajo. Era otro tipo de fútbol. Sobía muchos patadones y... Bueno, era otra cosa. Ahora hay tanto dinero de por medio que el juego está desapareciendo. Sí, sí. Pero que te gusta el fútbol. Sientes que se está perdiendo eso que te hacía disfrutar más. Ha ganado en espectáculo y ha ganado en negocio, claramente es. Pero no existe la identificación, no sé si decir carnal, con el club. O sea, en la época, si querías ver fútbol, ibas al estadio, porque no lo daban por la tele. Exacto. Entonces, bueno, para mí el fútbol es... A vosotros os parecerá bastante indiferente, pero si vives en un lugar menos verde, y de entrar al campo y ver el césped verde, es una impresión inolvidable cuando eres pequeño. Y sigue gustándome ir a estadios, mucho más que ver el fútbol por la tele. Sí, sí. Por la tele te pierdes muchísimas cosas, creo. Desde el juego, y luego pues el ambiente, también es verdad que el ambiente es distinto. También. Antes se bebía alcohol y se fumaban los burles enormes y baratos, malolientes. Es otra cosa. Bueno, señores de Amas a tu sitio seguro que lo siga viendo, ¿eh? Sí, 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 seguramente un descendiente de ese hombre todavía estará por ahí diciéndole a alguien a tu sitio. Y cuando has vivido fuera, Enric, ¿cómo has hecho para seguir al español? Entonces, ¿sí lo has visto por televisión? Bueno, según dónde... ¿Cómo has hecho? Según dónde, imposible. No hay forma. Yo creo que no sé si estaba en Londres, en París, durante un ascenso del español. Mi hermana me retransmitió el partido por teléfono. 90 minutos de llamada internacional retransmitiéndome el partido entre gritos, tacos... Pero mi hermana se pone un poco... No es silenciosa como tú. No, no, no. Pero ahí sufriendo los 90 minutos. Antes no te enterabas. Ahora, por las redes, Internet te facilita al menos información y sabes lo que está pasando. Pero yo cuando vivía en Londres, el lunes, de camino a la oficina, pasaba por una estación de metro donde tenía en el país, y miraba el resultado del fin de semana porque no... Si no, no te enterabas. Si no me llamaba mi hermana, no sabía. Y también es verdad que te aficionas a ver el fútbol del lugar donde estás. Entonces, sigues siendo del mismo equipo, pero frecuentas otro estadio. O sea, hay ahí un poco de infidelidad y de... Así es como nace también tu relación con la liga italiana. Y empiezas a... A ver, no, no, no. Yo soy del Inter. Bueno, soy del español. De segundo. Eso es. El segundo es el Inter. Y eso fue por la final esa de la Copa de Europa del 64. Vi unas imágenes por la tele y me pareció que unos tipos que iban con ese traje así oscuro. Y además se llaman... A ver, mi padre era comunista. Internacional. Para mí la internacional era, pues... Me llamó mucho la atención. Y esa es la desgracia de ser un niño. Que todo te queda ahí, todo se graba. Y ya seguí, pues, las peripecias del Inter y tal. Si salía algo en el periódico del Inter, leía todo. Y bueno, empecé a seguir un poco la liga italiana. Ya luego, cuando viví allí, él, que estaba el jefe de deportes en el país, Santi Segurola tuvo la ocurrencia de decirme que escribiera los fines de semana de futbolitariano. Y pensaba que ya no iba a durar nada, con lo cual cada semana, pues, me tomaba más libertades. El país era... No diré sectario, pero era bastante secta. O sea, había cosas que no se podían decir ni hacer y tal. Yo dije e hice todas las cosas que no se podían ni hacer ni hacer. De verdad. En esas piezas de fútbol batenar. El fútbol no pasa nada. Yo, aquello, pues, duró casi cinco años. Sí, cinco años. Ajá. Cada fin de semana, sí. Y ahora aproveché para ver los estadios italianos, para que te familiarizas con las aficiones, porque los clubes tienen identidad como las personas. Si les quitas la historia, no tienen identidad como las personas. Si pierden la memoria, no son. Pues, en los clubes hay una identidad que se renueva en cada generación. Y es gracioso descubrirla. ¿Y por qué son más así o más asá? ¿O más... Una tradición más de derechas o más de izquierdas? A mí me entretiene eso. ¿Había algún otro equipo italiano que te llamase la atención, además del Inter, por su identidad? Bueno, hay clásicos en Livorno, esa cosa de los estibadores, la izquierda, los sindicatos, el odio a Pisa, que se nos pijo. A veces, bueno... Pero... Claro, ¿sabes? Iba de vez en cuando, porque... Siendo un fénculo de izquierdas que adoraba a Luccaredi, que era comunista, tenía como una especie de... de balconcillo en la tribuna para Mussolini. Era el único estadio de Italia que tenía el balconcillo Mussolini y lo habían respetado. Estaba allí, el balconcillo de Mussolini. Pero, bueno, no sé. A ver a Roma iba de vez en cuando, porque al final yo vivía en Roma, me era más cómodo. Y bueno, me caí y me quedé simpático. Ahora que estás hablando de estadios y de campos, ahora que ya no estás a riar, igual que aquí ya no tenemos a Tocha, ¿cómo vives el fútbol en tu nuevo campo-estadio? Nunca superaré lo de Sarriá. Me parece que es bonito, pero está en un sitio bastante insulso y no ha ocurrido nada realmente extraordinario. Pero ahí, en ese sentido, se ha perdido memoria, se ha perdido historia. Y eso, pues es malo. No sé, yo sigo añorando Sarriá. Ese día atroz de septiembre, cuando lo derribaron, que encima era el cumpleaños de mi mejor amigo. Y seguimos siendo amigos. Y el cabrón disfrutó Skule. Ah. Yo doy, por supuesto, que todo el mundo es Skule. ¿Ah, sí? Sí, porque en general, pues es así. No diré añoro, porque efectivamente nostalgia no tengo ese vicio, pero creo que fue un gran error irse de Sarriá. De allí, sí. ¿Tienes muchos amigos Skules? Hombre, es que si no, casi no me hablaría con nadie. Soy catalano. Cada vez más. Mi madre es Skule. Mi propia madre. Tienes que, en fin, ser ecuménico en esto y... Bueno, pero dices que en un mismo territorio, incluso en un mismo pueblo, ¿no? El hecho de que haya dos equipos es enriquecedor, ¿no? Porque esa competición siempre puede sentar bien, ¿no? A nosotros aquí también la competición nos viene bien también, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y cuando hay una ciudad poliédrica, como Londres o Buenos Aires, la acosarán muchísimo. Porque ya no es esa cosa de tú y yo y dos clubes encerrados en el espacio geográfico. Sí, sí. En Buenos Aires, aunque tengas Boca y River, yo no soy nada de Boca. Pues como, en fin, tensión principal del asunto, tienes muchas otras opciones y todas con un carácter especial. Sí, sí. Y quien no tiene mucho interés por el fútbol, no sabe muy bien de qué equipo hacer, todos se hacen de Racing. Entonces, Racing es... Bueno, también una cosa especial. Ajá, tiene lo suyo. En cualquier caso, sí que supongo que al final el fútbol del Barça está por todas partes y lo habrás visto mucho también. No sé si con rivalidad, con algo de simpatía, algo más que el Real Madrid al menos. No me cago bien. Pero cuando llegó Cruyff en el 73, yo no me perdí casi ningún partido en el Camp Nou. O sea, valía la pena verlo. O sea, sabíamos que aquello era especial. Sí, sí. Que era un futbolista especial y aunque solo durara un año, a ver qué año. Sí, sí. Bueno, fue el principio de un movimiento sísmico que ha durado hasta hoy. Enric, es que te lo he leído hoy, el fútbol nació corrupto y justamente hoy en día, ¿no? Hablar de fútbol y no hablar de corrupción cuando continuamente están saliendo noticias que tienen que ver si no expliques, el otro, hemos hablado de lo de Rubiales también. ¿Por qué nació corrupto? Pues es elemental porque era amateur y en cambio los futbolistas cobraban. Lo cobraban bajo mano. Que Ricardo Zamora, que era una de las estrellas mundiales del fútbol, fuera a macer y llevar a ese coche y vivieran donde vivía. O te pagaban bajo mano o en otros casos te daban un empleo ficticio en la fábrica del presidente del club. Pero los clubes se acostumbraron a manejar cajas B, todo el mundo lo sabía. Y por otro lado, las federaciones nacionales en España con el franquismo todo todo adquiere una tonalidad especialmente tétrica. Pero es lo mismo con las internacionales, la UEFA o la FIFA. O sea, la FIFA a partir de Avalanche ya es una merienda de negros. Todo el mundo trinca. Pero es que antes Stanley Rose que era honrado era muy racista de la hostia. Entonces, bueno, claro, si tienes que elegir pues no sabes. Y cuanto más dinero genera el fútbol pues más corrupción y es... no diré normal pero es comprensible. Y además el fútbol encubre muchas vergüenzas. Los clubes pueden hacer casi todo porque tienen una masa social que te puede encender la ciudad. Bueno... ¿Cómo vives los cambios en el fútbol? Como por ejemplo la aparición del bar. Algo que seguro que en Sarriano te lo imaginabas. No, no, no. Y ahí... Esto lo he hablado bastante con Valdano y... Estamos en contra. Estamos en contra. Estamos en contra porque antes podías pensar que habían untado al árbitro o que el árbitro era tonto. Ahora te parece recochinero. Pero joder, si es evidente. Sí. Pues no. Y... Está mal utilizado. Se para demasiado el juego. Eso es no poder celebrar el gol hasta que... No, no. No me gusta. Y en lo que tiene que ver con la comunicación también donde... No sé, la prensa deportiva, qué foco se pone también en los jugadores, en todas las historietas. ¿Cómo lo vives? Dije hace tiempo y se ha convertido un poco en una frase de uso común en las redacciones deportivas que la prensa deportiva escrita se hace exclusivamente para masturbar al lector. es puro onanismo. Si tú eres del Barça, pues te compras el mundo deportivo o el sport y van a decir que el Barça es... y si eres del Madrid, pues el As... Y el As no puede decir nada que ofenda los sentimientos del madridista. O sea, es una prensa muy limitada. La radio tiende a ser más ecuménica porque tiene un público más heterogéneo y en radio se han hecho cosas muy interesantes sobre el fútbol. La mayoría desagradables de escuchar pero interesantes, y aquellas broncas del Butanito y la Morena y tal. Pero se sacaban noticias y... Hubo unos años interesantes en la radio. Ahora ya, digamos, la prensa deportiva es como la crítica de cine. Bueno, pero la comunicación la llevan directamente los clubes y los futbolistas a través de las redes y no necesitas el intermediario. Esto también ha cambiado. Claro, la aparición de las redes también, ahora que lo dices, es que eso ya es otro mundo, ¿no? Porque es un foro aparte del que pueda estar en el bar o en el estadio. No sé si salseas por ahí por las redes también para saber lo que se dice. que es un foro. Yo nunca he escrito nada en las redes ni he puesto nada en las redes, pero sí tengo una clave para entrar en Twitter. Hay momentos que necesitas saber qué ha dicho fulano, qué ha dicho Enrique. Eso dirías. Enrique, ¿y ahora de qué partidos disfrutas? ¿Con qué equipos, qué momentos así futbolísticos te gustan? No sé, lo has puesto tan negro que digo, sigues manteniendo la fe de que algo bueno va a llegar seguro para el español en algún momento. No, no, el Inter siempre ha sido también una desgracia, ahora últimamente pues da alguna alegría y si no, es que a mí me gusta el fútbol, o sea, yo me pongo a ver un huracán contra juniors y enseguida voy con uno de los dos y me interesa y digo, estos son conocidos pero yo que sé, dos equipos de segunda de Rumanía, pues si lo dan por la tele es muy posible que yo acabe viendo ese partido y además estando decididamente a favor de unos equipos del que no sé nada y en contra del otro que tampoco sé nada. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y cómo te decantas por uno o por otro? ¿Cuál es la clave? No, no, no hay clave. ¿Qué tiene que hacer? No, el fútbol es emoción. Emoción. De repente un gesto de uno o el color o el no sé qué. Decides pues que a muerte con eso. Es gratis también. Claro, claro. Pero luego si te gusta lo sigues o no. Bueno, se te queda. te acuerdas de un partido. Ya has visto ese partido y te acuerdas de... Y acabas teniendo la cultura más inútil que existe que es la culturilla deportiva o culturilla futbolística. Sí, sí. Te acuerdas de cosas y... Sí, tal, fulano que jugó en el Betis... No sirve para nada pero te entretiene. Bueno, para escribir sobre fútbol está bien, ¿no? Hay mucha literatura ahí también. Sí, 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 y yo siempre he recomendado el cuento de Fontana Rosa del viejo Casale porque es fútbol puro, creo que es la máxima expresión del fútbol y se han escrito libros muy buenos sobre fútbol y artículos muy buenos y... Es algo que... que cambia en los 70 y cambia porque los comunistas en los años 70 digamos la prensa, los periodistas no franquistas eran comunistas. Sí. Desengañados por el partido pues empiezan a considerar que el fútbol es el caso de Manolo Vázquez Montalbán o Javier Marías. Bueno, pues que el fútbol tiene su interés y no necesariamente es el opio del pueblo y tal. y se empieza a escribir de fútbol esto en España. Afuera ya llevaban muchas décadas de escribir bien sobre fútbol pero en España el periodismo deportivo tradicional había sido muy cazurro y los escritores preferían no escribir de fútbol porque quedaba cutre. Y luego cambié en los 70. Bueno, así está la colección Hooligans Ilustrados Buenas Plumas escribiendo sobre fútbol. Sí, 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 sí. Esta colección también fue una casualidad. Bueno, eso es lo que tiene. Eso sí. La has comentado un poco por encima pero ahora que mencionamos Hooligans supongo que también ha cambiado mucho cómo es el aficionado y la aficionada al fútbol de quienes estaban ahí en Sarriá como son ahora pues tal vez la gente más joven que consume el fútbol de otra forma ¿cómo lo ves? A ver, hay algo muy muy bueno que es que ahora ves mujeres en las gradas y tal. Hace 50 años era muy raro ver a mujeres. Tú ibas con tus hermanas ¿no? A Sarriá. Sí, pero luego cuando ya más adelante mis hermanas son más pequeñas que yo. Ah, vale. Eso ya luego. Sí, sí. Sí, pero ellas se ponían como era general podíamos elegir y se ponían un poco apartadas y yo sobre todo me ponía apartado de mi padre que era todo lo contrario. A ti, así. Joder, un señor tan calmado normalmente luego él pero es que antes de empezar el partido cuando aún no había nadie en el césped estaba vacío ya estaba insultando al árbitro. yo procuraba ponerme lejos que no me identificaran con el energúmeno y luego se acababa el partido y ya volvía a estar tranquilo y tal. Es que el partido se pelea desde que se entra al campo. por todo lo visto sí, 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 para él él se desfogaba a gusto. Ha cambiado en esto de digamos la presencia femenina que está muy bien y yo me temo que acabe cambiando para adaptarse a la capacidad de atención contemporánea que es la de un pajarito despistado. Sí. Más de un minuto no. Entonces yo me temo que empiecen a fraccionarse los tiempos por la evolución que está siguiendo el fútbol estos últimos cinco o siete años es muy parecida a la del básquet. Todos son tiempos muertos y entre los cambios que hay muchos el bar no sé qué bueno ya la consecuencia natural es pues ir haciendo pildorillas de fútbol para que digamos un público más joven y acostumbrado al ritmo de internet y a no tragarse las partes aburridas pues claro sí, se adapta a eso. Hay cosas sin embargo que no cambian igual que hemos dicho que habrá algún descendiente de este señor que le gritaba a más seguimos pensando que el árbitro está en contra de nuestro equipo que eso no era penalti que hay cosas que no cambian ¿no? Es que pasa. Sí yo reconozco que no soy de lo más fanático o sea soy capaz de ver cuando pues pues sí es penalti pero es que los árbitros se empeñan en el contra del español vosotros no sé pero contra el español siempre luego he conocido árbitros y pensan bueno pobrecillos claro pero es que ¿y te han confesado si van en contra del español esos árbitros que has conocido? Todos lo niegan algunos dicen que ni conocen al español no saben de qué les hablo pero los árbitros en general son del Madrid del Barça y le tienen mucho miedo pues al Barça y al Madrid entonces las decisiones están cansadas de entrar hay una actitud favorable a los clubes grandes en Italia también bueno en Italia llegó a ser lo de la Juguet es que clamaba al cielo para acabar en la cárcel es que es evidente os veo con ganas de preguntar así que voy a abrir turno de preguntas Enric si te parece pues si tenéis algún comentario alguna pregunta para para Enric tal vez rememorar algún gol preguntarle algo sobre el pobre español o contarle alguna desgracia de la real para que vea que no son los únicos que sufren aquí también sufrimos mucho no pasáis mejor he hecho una apuesta que vais a preguntar así que no me la hagáis perder a ver En Londres ¿por qué asociaste tu idea al Chelsea por pertenencia o sea porque vivía cerca en el Chelsea porque era 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 el equipo del barrio y sobre todo no ganaba una liga desde el 54 pensé ojo estos son los míos era un equipo tosco Stanford Bridge era cutre unos hooligans violentos o sea yo tenía que ser el Chelsea luego ya cuando llega pues habrán luego los dos equipos que yo creo que no tenía mucha simpatía por Mourinho no y ya sale el Chelsea en el Inter ya pero esa Champions la semifinal con el Barça y esa final con el Bayern ahí Mourinho me ganó el tipo no me cae bien pero gratitud eterna que el Barça tuviera que poner los aspersores que no momento y estaba en Jerusalén entonces a Mourinho se lo agradezco y la cosa con el Chelsea se me ha enfriado mucho porque ha cambiado es un club que ha cambiado el cambio con el Inter pues no porque el Inter ya es algo de infancia y ya no hay solución posible yo creo que no llega ni a ni a articular ni a modelar pero influye cuando una ciudad tiene en primera más de tres equipos es una ciudad distinta en general los equipos se asocian con barrios y eso da una personalidad especial al barrio tiene como un representante y en ese sentido pues las dos megápolis del fútbol son Londres y Buenos Aires en Roma hay dos equipos en Milán hay dos equipos cuando hay uno o dos equipos yo creo que no no influye demasiado cuando hay más de tres cuatro hay cinco ya la ciudad es especial en Madrid y en Madrid sí sí y creo que eso dice algo de lo que está pasando en Madrid no es casualidad y desde el punto de vista de la creación literaria la manera de ver el fútbol en Italia la manera de verla en Argentina hay alguna que te aceptan más o menos a lo que en la propia creación es decir te da más fácil estudiar sobre el fútbol en algunos países escribir de fútbol en Argentina es muy fácil es muy fácil porque pasan cosas increíbles en Argentina todo es increíble empezando por el presidente y acabando todo es marciano entonces hay unas historias que mismo dices que los argentinos son italian sí pero turbo son italianos son italianos que comen carne y están medio locos medio locos en un buen sentido es algo las leyendas circulan a gran velocidad y se convierten en realidad a un ritmo que en Europa sería imposible el trinche Karlovich por ejemplo que todo el mundo aceptara vale de una manera pues más o menos irónica pero nadie podía discutir ni Maradona que el mejor jugador de todos los tiempos era el trinche Karlovich y creo que acabaran matándolo para robarle la bici cuando ya era tan viejo pero a cualquiera le preguntas a Menotti y tal el trinche Karlovich y eso es tan tan novelesco tan absurdo y tan divertido que un futbolista que prácticamente nadie ha visto bien sale vivo no indiscutiblemente lo mejor que se ha visto nunca pues hay tantas historias que es imposible escribir aburrido de de fútbol en Argentina en en Inglaterra había muchas historias porque los futbolistas bebían mucho hacían muchas barbaridades y los hooligans también hacían muchas barbaridades se creaban como un escenario propicio y ya lo de Italia lo de Italia es especial no solo porque hubo una época de mucha violencia sino porque Italia está construida sobre sobreentendidos es un país sin instituciones las tiene pero salvo el Papa lo demás es negociable y en fin digamos que existe la mafia existe la corrupción existe siempre van años por delante de los demás en cuanto a Berlusconi luego ya todos hemos tenido nuestro Berlusconi pero los primeros fueron los italianos y eso también se da en el fútbol pues volvemos con Berlusconi el Milan es un Milan clásico de Saki es una innovación porque se viste de futuro cuando el Milan gana todas aquellas famosas copas de Europa y juega también el fútbol no es todavía el negocio que luego ha sido pero Berlusconi ya cuando viaja a Madrid con el equipo lo alojan en Ritz los uniformes son impecables le da la envoltura que va a tener en el futuro el fútbol igual que Agnelli con la Juve se adelantó a su época pero que el fútbol italiano siempre ha ido un poco por delante tiene ese trasfondo entre siniestro y grotesco que es es divertido es divertido me invitó a comer porque su jefe de prensa que era un diputado pero bueno le tenía ahí de esclavo me llamaba todo el rato que si se hay cartivo no sé qué se quejándose siempre y un día pues me dijo caballiere quiere conocerte y tal supongo que para que le criticara menos pero yo no le criticaba yo contaba lo que pasaba y fui a a su casa esa casa que se había hecho al lado de Piazza Venezia que era una reproducción de Palazzo Kirgi o sea tenía sala de consejo ministros y todo tenía y comimos los dos y el tipo simpaticísimo sabes que es mafioso pero pero es muy simpático y me lo pasé muy bien se levanta canta una canción te cuenta un chiste malísimo vuelve a sentarse no sé qué trae al cocinero se lo lleva otra vez el hombre el hombre tiene o tenía un encanto especial que le permitía pues bueno cometer todas las cosas que cometía como anécdota que define al personaje una vez había una boda de una familia la distocracia negra en el lago creo que en el de como yo diría en una isla en medio del lago máximo lujo y no sé qué e iba Montezémolo que entonces era presidente Fiat y Ferrari y yo le conocía bastante y yo estaba en el hotel donde están los invitados aunque había ido por otra razón y viajamos juntos y Montezémolo le insistía a su hijo no te juntes con Berlusconi es un tío muy liante no te creas nada lo que dice no sé qué el hijo el hijo tendría veintipocos yo hice lo que tenía que hacer luego me encontré con Javier Cercas que casualmente también está en el hotel estuvimos bebiendo un rato esto y sobre las tres o las cuatro de la mañana en el hall del hotel empezó a irse música y me asomé y era Berlusconi al piano y el hijo de Montezémolo cantando y ya amigos íntimos para siempre no sé qué y Berlusconi tenía esa capacidad para seducir a la gente siendo muy hortera esa primera llegada al estadio del Milan San Siro en helicóptero en los tiempos eso no ocurría era un exceso que te abochornaba sentías vergüenza ajena ahora ya pues en cohete en lo que sea yo que sé Florentino un día bajará de los cielos y bendecir al mundo pero Berlusconi fue un precursor en eso muchas cosas En historias del cancho hablas mucho de Francesco Totti casi todos tus artículos que tenía especiales en esta parte en casi todos no pero en bastante sí un jugador extraordinario de los mejores que yo he visto y luego era el símbolo de la romanidad toda Roma incluso algunos de la Lazio de forma inconfesable toda Roma estaba enamorada de Totti en Roma como en Nápoles lo de llevar casco en la moto ahora sí pero en la época no entonces en Nápoles si alguien llevaba el casco pues era porque iba a matar a alguien era un sicario si tú veías un motorino sobre todo si iban dos y los dos con casco vamos a apartarnos y en Roma pasaba un poco lo mismo pero la leyenda era Totti circula todo el rato por Roma con una moto y un casco y cada vez que veía salir con un casco pensaba será Totti será Totti y luego tiene historias es un hombre tan intelectualmente tan limitado y consciente de ello o sea no es tan tonto como para no saber que es tonto pues sacó esos libros de los chistes de Totti que le hicieron aún más popular y más gracioso y bueno es que había piezas que se que se escribían solas aquel penalti contra Holanda como este muy de facho cuqueayo maldini cojono que tira un panenca a Van der Sar creo que era era y es un personaje disparatado pero a mí me hacía mucha gracia y a un jugador fantástico la Roma de Capello no sé por qué no llegó a ganar algún título continental porque era el mejor equipo Europa de largo pues bueno en mi casa que vivo solo está ganando en todas partes es un fenómeno universal y por supuesto se está notando en el fútbol. Lo que pasa es que ahora hay más control policial, el fútbol está montado de otra manera y las expresiones violentas en Europa son menos. Pero cuando hablas con gente que conoces que solía ser normal y ahora ya está el honor Meloni y tal, el fútbol. Es un fenómeno universal y afecta al fútbol. Cosas que eran impensables hace 20 años, ahora no es que sean pensables, es que ocurren todo el rato y a la mayoría de la gente le parece bien. Y esto se va a notar. En la Lazio, sí. En la Lazio, sí. Tiene esa tradición que se va renovando, porque no es que la Lazio se identifique con el fascismo por de Caño o ese tipo de jugadores. Es que es una afición que cuando la Roma tenía dos bandas de tifo, una de extrema derecha y otra de extrema izquierda, la Lazio solo tenía la extrema derecha. A parte, la Roma se resistió a los mangoneos de Mussolini, en cambio la Lazio se entregó completamente. Tiene una historia que hace que, pues, salvo herencia, mi padre, mi abuelo eran de la Lazio, yo soy de izquierdas, pero no tengo más remedio. Atrae a un tipo de aficionado antes más. Ahora la Roma también es de extrema derecha, con lo cual ya puedes elegir tranquilamente. ¿Cómo vivís? Tú que eres de español, Fidelita. Ahora los profetas sean chicos. No sé si el caso español todavía es así. Es así, a ver, yo lo vivo como una pesadilla, o sea, en fin, lo peor que le ha pasado al español. En Italia hay muchos equipos ya son de... Estados o... Sí, 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 en todas partes, pero el interés chino, yo creo que la ley de sociedades anónimas se hizo muy mal. Creo que había mejores alternativas y es un sistema que convierte a los clubes en empresas. Por tanto, eran entidades capaces de quebrar, disolverse, dejar de existir y no dejar ni recuerdo. Un club se suponía que era otra cosa. ¿En cuanto a identificación? En cuanto a identificación también. Yo es que personalmente puedo afirmar que no me identifico ni con el club ni con los jugadores. Yo me identifico con otros tipos como yo, que son la afición. Es lo único que queda que se puede decir que es español, porque el club es un desastre y lo conozco un poco por dentro, calamitoso y sin ningún sentido de la historia del español. Y eso se transmite a los futbolistas. La indiferencia son, bueno, pues empleados que supongo que hacen lo que pueden, pero sí. No hay ninguna épica ni ni ninguna emoción. Y se nota están donde están. Cuando queda solo la afición se han dado casos, ¿no? De Wimbledon. Bueno, pues el club se separa de sus aficionados y los aficionados crean otra cosa que para ellos representa mejor lo que solía ser la identidad del club al que querían. no descarto que esto ocurra con el español o con otros clubes que son secuestrados por unos propietarios que no tienen ningún interés en que eso vaya bien salvo el económico. Y si el fútbol lo miras desde el punto de vista económico es que no tienes ni puta idea de fútbol. Ni puta idea. Vamos, pásalos. Vale, yo tengo una última cosa que decirte, Enric. Échate a temblar. Yo sé que Periquito no vas a dejar de ser ni queremos a pesar de todas las cosas malas. Ya quisiera yo. No, 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 no queremos pero sí que queremos disputar un buen sitio en tu lista tal vez con con el Inter, con el Atleti y por eso el festival tiene un regalo para ti que tiene Ainara Muga para darte a ver si con esto te convencemos aunque sea un poco a que haya un buen puesto ¿vale? En tu lista ya me cuentas. Joder, qué chula. Una camiseta de la Real con tu nombre. Pero yo ya soy de la Real y nada. Es que ricasco. Podemos hacer equipo Enric, al menos los colores los compartimos. Yo del lateral derecho soy muy malo. Sí, bueno, vale, venga, pues portero te ponemos. No, portero no, lateral derecho. Lateral derecho mejor. Sí, que hago menos daño. Joder, qué chula. Antes de antes de despedirnos quiero recordaros que mañana hay más Corner Festival además va a ser aquí en esta sala del Victoria Anzokia con una charla sobre salud mental desequilibrio en la cima lo han llamado van a estar Carla Suárez ahí en Muñoz y Markel Alberdi con Ushue Ochoa así que por supuesto estáis invitados e invitadas y Enric, pues es que ricasco. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido tus historias. Es que ricasco. Gracias. Gracias.